Macarena matanza se llama magazine en lajura deazione con am 21 am dolentista a Autumn valigorin mahdoll Exacto ma marina Que tu cuerpo es para amar la alegría y cosas buenas Mala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los merados de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan las bobinas que brillan ¡Ay! Mala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para amar la alegría y cosas buenas Mala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Mala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para amar la alegría y cosas buenas Mala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena sueña con el costumbre Y se contra los modelos, los modelos Que te gustarías vivir en Nueva York Y diga a un novio nuevo ¡Ay! Macarena sueña con el costumbre Y se contra los modelos más modernos Que te gustarías vivir en Nueva York Y diga a un novio nuevo ¡Ay! Mala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para amar la alegría y cosas buenas Mala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, macadena! Alba tu cuerpo, divida Macarena Tu huertas amanas la alegría y hay cosas buenas Alba tu cuerpo, arregla Macarena ¡Eh, macadena! Macarena, de un novio que se llama Se llama de apellido Vito Vito Y es la구�ra de bandera del muchachio Será de otros amigos Macarena ha de un novio que se llama Que se llama de apellido Vito Vito Y es lauria de bandera del muchachio Será de otros amigos ¡Eh, Magalena! ¡Ay! ¡Eh, Magalena! ¡Eh, Magalena! ¡Eh, Magalena!